Te damos gloria al Señor Jesús, Tú vives y reinas para siempre, gloria a Dios, aleluya, eres bienvenido Espíritu Santo, para que hagas como quieras en nuestras vidas en esta calle, aleluya, lo alzo mis manos para ti Señor con un corazón agradecido, trayéndote una ofrenda de adoración y de alabanza, aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Siento que menos dejo que cuando a mí se vuelve igual a la paz, yo siento que se mueve el ser, su sangre y tuya se canta, yo lo siento que se mueve con las aguas todalosas de jorrar, yo lo siento que se mueve igual a las aguas todalosas de jorrar, yo siento que me lleno de poder, cuando a mí se vuelve igual a la paz, yo siento que se mueve el ser, su santo espíritu me hace decantar, yo lo siento que se mueve igual a las aguas todalosas de jorrar, yo lo siento que se mueve igual a las aguas todalosas de jorrar, si has conocido al Señor alabare, porque la vida en medio de la alabanza, si has conocido al Señor alabare, porque la vida en medio de la alabanza, No, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios, no, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios. Se ha conocido al Señor al alabanza, porque la vida en medio del alabanza, no, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios, no, 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 acércate al altar, donde se encuentra Dios. Yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder, yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder, yo siento en mi corazón el llamamiento de Dios, para saber los campos en el nombre del Señor. Yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder, yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios, no, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios. Yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder, yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder. Yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder, yo no sé por qué me tengo que detener, si el Espíritu de Dios me da de su poder. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios, no, 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 a la distancia no, acércate al altar, donde se encuentra Dios. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, el Espíritu de Dios me da de su poder, ahora mismo, el Espíritu de Dios me da de su poder. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, que se abra la ventana de los cielos y de virtud mi alma será llena. Mi alma será llena, mi alma será llena, mi alma será llena. ¡Gloria! 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 ¡Victoria, victoria! ¡Victoria, victoria! ¡Victoria con Jesús Cristo! Y ese sí tiene el poder, y ese sí tiene el poder, y ese sí tiene el poder. Y el poder se derramará, se derramará Sobre ti, sobre ti, sobre mí Se derramará, se derramará Y así, así, así Así se alaba Dios Y así, así, así Y así, así Y así, así, así Eso son. Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre le damos gloria porque estamos en victoria Y a su nombre le damos gloria porque estamos en victoria Victoria, victoria, victoria con Jesucristo Victoria, victoria, victoria con Jesucristo Y a su nombre, gloria, gloria, gloria Mi amor se derramará, se derramará, se derramará Sobre tu sol se derramará, se derramará Se derramará, se derramará, se derramará Y a su nombre le damos gloria porque entramos en victoria Y a su nombre le damos gloria Así, 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 así se alabalió Y así, 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 así se alabalió Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alabalió, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alabalió, y así, 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 así Y así, 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 así Pero dale libertad al Espíritu de Dios Pero dale libertad al Espíritu de Dios Y siéntelo como llena, y siéntelo como llama Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, tocando tu cuerpo con su poder Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre le damos gloria porque estamos en victoria Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre le damos gloria Porque estamos en victoria Victoria, victoria, victoria con Jesús Cristo Victoria, victoria con Jesús Cristo ¡Ay, victoria, victoria! 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 ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria, victoria! ¡ Así, así, así se la bailó.